Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neptalí, y le dijo, No te ha mandado Jehová Dios a Israel, diciendo, Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neptalí, y de la tribu de Sabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sizarra, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sizarra. Y levantándose Débora, fue con Barak a sedes, y juntó Barak a Sabulón y a Neptalí en sedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y a ver Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a sedes. Vinieron pues a Císara las nuevas, de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Císara todos sus carros, novecientos carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset, Joín, hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros, y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!